El famoso actor Kerem Bursin finalmente habló de su vida personal y profesional, que mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Bursin, que entró como un bombazo en la agenda con las declaraciones que hizo en una rueda de prensa celebrada recientemente, sorprendió a sus seguidores y al mundo mediático. Bursin, que siempre ha sido conocido por su misteriosa personalidad, esta vez expresó abiertamente sus sentimientos y pensamientos. Comenzó su discurso diciendo «Quiero emprender un nuevo viaje ahora», y dio pistas sobre sus nuevos proyectos que comenzarán próximamente. Aunque evitó dar detalles sobre el contenido de estos proyectos, la emoción de Bursin se reflejaba en su rostro. Para poner fin a las especulaciones sobre su vida privada, Bursin hizo declaraciones sobre su relación diciendo «Lo más importante para mí es la felicidad de mis seres queridos». Bursin, que se negó a dar detalles sobre su misterioso amante, destacó su determinación de proteger su vida privada. En la conferencia de prensa también se abordaron las recientes dificultades y cambios personales de Bursin durante este periodo. El actor afirmó que se entendió mejor a sí mismo en estos momentos difíciles y su perspectiva de la vida cambió. «La vida está llena de acontecimientos inesperados y a veces, incluso los momentos más difíciles pueden enseñarnos mucho», afirmó. Keren Bursin también expresó lo importante que es para él el apoyo de sus fans. «El apoyo de mis fans es invaluable para mí», dijo, y agradeció a todos los que lo apoyaron durante este difícil proceso. Bursin dijo, «Si no fuera por ti, no existiría. Eres una familia para mí». Uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa fue la mención por parte de Bursin de sus planes para Hollywood. «Hollywood es un lugar que siempre me ha llamado la atención. Si tengo la oportunidad de trabajar allí, sería un gran paso para mí», afirmó, expresando su deseo de seguir una carrera internacional. Bursin también se refirió al desarrollo de la industria cinematográfica y televisiva turca. «La industria turca del cine y las series de televisión está creciendo rápidamente y estoy orgulloso de ser parte de este crecimiento», afirmó. El actor destacó que cree que las producciones turcas deberían ser más reconocidas en todo el mundo. Al final de la reunión, Kerem Bursin compartió sus esperanzas y objetivos para el futuro. Concluyó sus palabras diciendo, «Lo importante para mí es ser siempre un mejor artista e inspirar a la gente». Estas declaraciones de Kerem Bursin señalan una nueva etapa en su carrera y en su vida personal. Los aficionados y los medios esperan ansiosamente ver qué hará Bursin en esta nueva era. Este encuentro se considera el comienzo de una nueva página en la carrera y la vida privada de Bursin.